El Ultraman es un triatlón que dura tres días y el primer día tienes que hacer 10 kilómetros de natación y 135 de bicicleta, el segundo 277 de bicicleta y el tercero 84 kilómetros corriendo y tienes todos los días 12 horas para hacerlo, en total unas 36 horas. La experiencia ha sido una pasada, llevaba un montón de tiempo preparándomelo y trabajando en ello y cuando hace dos semanas fui capaz de hacerlo, fue una pasada para mí, o sea, súper contento. Yo pensaba pasarlo bastante, bastante peor, pero sí que es verdad que este año he entrenado mucho, entonces la mayor parte de momentos fueron buenos, aunque sufrí mucho, sí que es verdad que el segundo día fue el más duro, porque era donde teníamos más el tiempo, que teníamos más miedo de si no llegábamos dentro de tiempo, entonces eran 277 kilómetros en bicicleta y yo no voy muy bien en bicicleta, entonces era cuando más nervioso estaba, pero los demás días bastante, bastante bien, mejor de lo que yo me esperaba. Yo creo que el tema más importante es ese psicológico, porque deportivamente toda la gente que va está fuerte, pero es eso, como tantos kilómetros y tanto tiempo ser capaz de ir engañando poco a poco a tu cabeza e ir siguiendo hacia adelante, y es eso, por ejemplo, el último día cuando ya no podía correr más, iba haciendo 15 minutos correr, 5 andaba, y yo 15 minutos correr sí que soy capaz, entonces es eso, ir poco a poco engañando la cabeza. Yo la verdad es que he hecho deporte desde que era bien pequeño, siempre he jugado al fútbol y el voleibol y hace tres años cuando llegué a Valencia empecé a correr, y empecé a correr pues como todo el mundo, empecé por diez kilómetros, media maratón, maratón, y me enganché tanto que no paré ya. Y a partir de ahí, el año pasado hice un Ironman, que es el triatlón que va antes de larga distancia, y ya cuando lo terminé, digo, tengo que ir a por esto, y ya fui a por el Ultraman. Me he preparado con mi entrenador, que siempre me ha llevado guiado porque sí que es verdad que soy un poco joven para hacer estas pruebas de tanta distancia, entonces pues entrenando mucho, entreno unas tres horas más o menos al día y los fines de semana más. Y este verano que he estado sin trabajar, pues entrenaba prácticamente como un profesional un montón de horas. Lo compagino porque desde primero la verdad es que he tenido unos compañeros muy buenos y por ejemplo algún día que llego tarde a clase o que no puedo ir a una clase, siempre me ayudan y me dejan los apuntes y entonces pues eso es prácticamente lo que ha hecho que vaya al día en la universidad también y no la pueda abandonar, entonces pues desde aquí les quiero dar las gracias también a ellos. Pero ahora ya que he acabado el Ultraman y tengo un montón de tiempo, pues otra vez a ponerme al día con los exámenes que ya no queda nada. La verdad es que ahora estoy descansando, tengo un par en la cabeza, pero quiero estar en un par de semanas de descanso y tener tiempo para pensarlo porque sí que es verdad que he quitado mucho, mucho tiempo de la universidad y entonces lo tengo que plantear bien y ver que tampoco me afecte mucho a los estudios.